También me detienen el 21 de octubre del año 59, muy poco tiempo después de haber mandado una carta diciendo que me quiero separar del proceso porque no estoy de acuerdo con el rumbo que va tomando la revolución. La carta la mando como el 20 de octubre, el mismo 20 de la noche, de la madrugada, hay un escándalo formado por Fidel a través de voceros de él en Camagüey y en otros lugares de Cuba diciendo que Gubermato está sublevado en Camagüey, que está en altitud de sublevación y eso es mentira. Esa es la respuesta a mi carta de separación, una carta que es bien conocida, que está en mi libro incluso y que se publicó por la prensa después porque mi esposa cogió la copia de la carta y fue a Prensa Libre y fue a, no recuerdo qué otro periódico, de los que todavía podían publicar esas cosas. Y dijo, Gubermato no está en un sublevado, aquí está la carta de renuncia de él, esto es lo único que hay como base para que Fidel haya formado el escándalo de traición, lo que dice que no está de acuerdo con el curso de la revolución que se separa, que se separa, que regresa a la vida civil. Porque Castro hizo ver que había una sublevación en Camagüey, o por lo menos armó un escándalo a nivel nacional e internacional de que yo estaba sublevado en Camagüey. Y él quería que hubiera unos cuantos muertos para justificar que había una sublevación. Y como yo tenía ascendencia sobre la tropa, la tropa que eran tres tropas las que se habían reunido en Camagüey y estaban bajo mi mando, de las que habían luchado en la insurrección, tenía ascendencia como líder, como líder militar, como jefe. Digo, aquí nadie dispare, cuando vinieron las acusaciones de que hay una sublevación en Camagüey y en el campamento Agramonte, digo, nadie dispare, todo esto es una trampa de Fidel Castro, nadie dispare el tiro ni desenfunde un arma. Si me fusieran aquí, ustedes no hagan nada. Todo esto es un alboroto que ha formado Fidel para presentarme como un tipo ambicioso, el que quiere liderar con nacional o el que quiere tomar el poder. Así que no, nadie, absolutamente nadie, para defenderme. Y así la tropa, yo tenía ascendencia sobre la tropa. Y así fue, de modo que cuando Fidel fue al campamento Agramonte, queriendo que hubiera tiro, que hubiera balaceres, que hubiera violencia, todo el mundo obedeció, Fidel insultó, me detuvo y todo, me mandó a detener con Camilo adelante, y todo para ver si alguien mataba a Camilo, porque él quería deshacerse de Guermate y de Camilo. Pero no pasó nada porque tomé las medidas de precaución y de prevención, y tenía ascendencia sobre la tropa, es decir, tenía el liderazgo y la gente me respetaba, y me atrevo a decir que me quería. Y a pesar de que eran tres tropas las que se habían reunido allí antes, de rebeldes, la tropa, la columna nueva Antonio Guitera, que es bajo mi mando, y otras tropas de Víctor Moro y otra gente más, que se habían incorporado allí al mando desde antes de estar yo, y bueno, pues con todo eso, a pesar de que eran tropas diferentes las que estaban bajo mi mando, todo el mundo obedeció, nadie disparó un arma, y él fue y formó el alboroto, a veces había unos pocos de muertos, y justificaba una sublevación, pero no hubo un solo tiro, él fue el que armó el alboroto y me provocó, y en fin, y basta de decir que Camilo llegó con la orden de detenerme. Mi gente lo fue a buscar al aeropuerto, entró con un grupo que él tenía y con hombres míos, y entonces dice, tengo orden de detenerte, y él te acusa de esto y de esto, y bueno, tú actúas, pero aquí no hay traición ninguna, aquí lo único que hay es que yo, dije que ya quería separarme de la Fuerza Armada, de mi compromiso, y pasar al sector civil, y dije una carta donde expresaba que no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando en la revolución, porque no estaba de acuerdo, Camilo fue el que me detuvo, y yo le dije, bueno Camilo, todo esto es una trampa, todo esto es una cosa sucia que ha organizado Fidel, para provocar una situación de violencia aquí, y después él me dice, bueno Uber, tengo orden de detenerte, me mandaron a detenerte, y digo, está bien, cumple tus órdenes, pero no te dejes engañar por toda esta trampa que los gatos están entendiendo, a ti y a mí, y dice, cuídate, y dice, bueno, imagínate, y después yo no tengo duda de que los cuatro mataron a Camilo, y Fidel estaba muy resentido con la popularidad de Camilo, yo recuerdo una vez un acto en Santiago de Cuba, que Fidel estaba hablando, y de momento se sintió unos aplausos para el fondo, del público, y era que entraba Camilo, y Fidel sabía que los aplausos no eran para él, y se me puso la cara seria, y después vino Camilo caminando, y eso estaba con la cara amargada, la popularidad de Camilo lo ofendía a él, no tengo la menor duda que Fidel mató a Camilo, ¿cómo lo mató? en un vuelo, no sé cómo, de los detalles, ahí yo estaba preso, pero afirmo que lo mató por los celos, por los celos, y porque Camilo, en el caso mío, no quiso complacerlo a él, pero le había querido que Camilo hubiera pegado un balazo o algo, lo que decía es que desaparecieron al piloto, Fariña, de Caliparién, y desaparecieron al jefe de escolta y Camilo, que yo no recuerdo cómo se llamaba, pero mataron a Camilo, al piloto y al jefe de escolta.